Vamos a hablar una vez más de los migrantes, en este caso en México, y cómo hacen para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y si observamos, tanto la frontera sur como la frontera norte de México, justamente están colapsadas, llenas de migrantes. Lo vemos en el siguiente informe. Miles de inmigrantes en el sur de México esperan autobuses hacia el norte en un nuevo programa gubernamental destinado a ayudar a gestionar el número de personas que llegan, ya que el presidente de México dijo que 10.000 personas han estado llegando a la frontera con Estados Unidos diariamente. La semana pasada llegó a la frontera norte a 10.000 migrantes diarios. Pasan por México con muchos riesgos, violaciones a sus derechos humanos, bandas que secuestran a migrantes, asesinatos. Lo que hay que construir son puentes de entendimiento y de colaboración para que la gente no se vea obligada a emigrar, que puedan ser felices en donde nacieron, donde están sus familiares, de sus culturas. Y esto se puede lograr. Lo podemos lograr si nos unimos para que no sigan pasando estas desgracias. En una terminal de autobuses en la ciudad de Juchitán, en el estado de Oaxaca, algunos inmigrantes dijeron que ingresarían en Estados Unidos con citas aseguradas a través de una aplicación del gobierno estadounidense, CBP-1, y solicitarían asilo. Pienso llegar al norte y poderme entregar con la cita de CBP-1 y poder entrar legal a los Estados Unidos. Y también le digo a la gente que por favor esperen la cita, no se entreguen porque han pasado mucho, uno sufre mucho para poder llegar hasta el norte para después deportarlo. Esperen la cita porque es lo que ha puesto Estados Unidos para que podamos entrar legal allá, a cuatro nacionalidades. En la zona, unas 400 personas, entre ellas familias con niños pequeños, esperaban autobuses con destino a la capital del estado o a la ciudad de México. Los funcionarios de Oaxaca abrieron el sitio la semana pasada en un esfuerzo por reducir los riesgos para los inmigrantes que se habían estado reuniendo en grandes cantidades en las terminales de autobuses mientras intentaban comprar boletos hacia el norte. Que nos dé el paso libre, ok, y seguir adelante hasta nuestro destino que es frontera de Estados Unidos, poder ingresar y que mande los autobuses que él acaba de mencionar, la cantidad que más pueda, mucho mejor porque todo lo que vemos aquí... Los inmigrantes deben pagar sus propios pasajes y algunas personas dijeron que estaban esperando transferencias de dinero de familiares o buscando trabajo para recaudar fondos. Bueno, ahorita pasaje para poder avanzar es lo más importante porque tengo que estar a la espera de que mi familia me pueda enviar algo y tengo que esperar que ellos decidan para poder comer. Y soy madre de dos niños y ahorita tuve que pagar para poderme bañar a mi niño y a mí. Los miles de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, huyen de sus países por la falta de oportunidades, por la pobreza y la miseria que viven en su tierra. Emprenden un viaje con final incierto y peligroso hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Un viaje lleno de contratiempos y penurias, un viaje que puede ser mortal.